Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Con un efímero ataque, Santos cae ante el líder de la apertura 2024. Un inoperante y frágil, Santos Laguna fue derrotado 2-0 por el líder general de la apertura 2024 Cruz Azul. En partido celebrado en una lluviosa noche en el Estadio Ciudad de los Deportes, de la capital del país, La derrota fue la novena de los guerreros en el torneo, quedándose con 10 puntos. Con apenas dos encuentros por disputar, el próximo martes en el Corona, recibirá a las chivarrayadas del Guadalajara. Por su parte, la máquina celeste llega a 40 unidades y aseguró la primera posición rumbo a la liguilla. Visitarán el miércoles en la Perla Tapatía a los rojinegros del Atlas en el Estadio Jalisco. Desde el silbatazo inicial, Carlos Acevedo fue exigido y respondió en peligrosas llegadas de los locales. Primero fue en un cabezazo tras un tiro de esquina de Gonzalo Piovi, y luego rechazando un bombazo del mismo argentino. Los cementeros seguían llegando con insistencia, en la que el ex-antista Jorge Sánchez mandó un centro por derecha, que Mateo Levi no pudo conectar y terminó abanicando, dejando ir una muy clara. Pero llegó el apertura en el marcador por parte de los anfitriones. Corría al minuto 22 de la parte inicial, cuando Rotondi envió un centro por izquierda para la llegada de Giorgi Sánchez, quien le ganó la espalda al Buffalo Amione, para impactarla de aire y vencer a Acevedo. Ante el nulo ataque, verde y blanco, Nacho Ambriz realizó tres movimientos de golpe, haciendo ingresar a Franco Fagundes, Pedro Aquino y Santiago Muñoz, buscando mayor proyección ofensiva, pero con el mismo resultado. Luego de un dominio pleno y total, el conjunto celeste aumentó el segundo, cuando al 68 de tiempo corrido, Luis Romo tomó la pelota por derecha para mandar un servicio raso, para que Charly Rodríguez la dejara pasar, impactándola Ángel Sepúlveda, que tenía pocos minutos en la cancha, para anotar ante la marca de Santa María. Por otro lado, renuncia Nacho Ambriz acepta fracaso con Santos Laguna en el apertura 2024. Hace unos años, Santos Laguna era uno de los protagonistas del fútbol mexicano, sin embargo, en los últimos torneos, el cuadro de los guerreros ha estado sumergido en una crisis, de la cual les ha costado salir, teniendo fracaso tras fracaso, generando la molestia de la afición. Cuando se dio a conocer que Ignacio Ambriz sería el estratega de Santos, muchos aficionados se ilusionaron, ya que el estratega mexicano tenía el respaldo de hacer grandes temporadas con Toluca y en León. Sin embargo, las cosas no han salido como esperaba. En conferencia de prensa, Ambriz lamentó la situación del equipo, asegurando que hay situaciones que se le salen de la mano. Sin embargo, tiene muy claro su objetivo. Para esta recta final del torneo, el cual es lograr ganar los dos últimos juegos para no quedar últimos de la tabla general. Muchas situaciones que de repente se te salen a ti como entrenador de la mano. Tengo que esperarme esto de los partidos que faltan, e intentar sumar los puntos, luchar mucho para no quedar en el último lugar. Esa debe ser nuestra meta. Ambriz no se quiso justificar sobre el torneo que ha tenido, pero mencionó que a lo largo de la temporada nunca logró tener el equipo que deseaba, ya que las lesiones y otros factores no ayudaron. Sin embargo, se responsabilizó del mal momento que atraviesa Santos Laguna. El equipo que yo tenía en mi cabeza nunca lo pude tener por lesiones, por expulsiones, por bajas de juego. Me responsabilizó de lo que está pasando en el club. La responsabilidad es mía. No tengo quejas ante nadie. No se me dio. Es muy mal torneo el que hice. Ignacio Ambriz, entrenador de los laguneros, reconoció a Luce Martín Anselmi como el mejor equipo de todo el torneo, algo que otros clubes de la competición siguen sin aceptar. Ya gana el mejor equipo, el que es líder por mucho, el que está rompiendo récords. Ante un equipo así, nosotros intentamos errarle espacios, pero de todas maneras cometimos muchos errores. Nos llegaron mucho. Subrayó. Ambriz también tuvo palabras de elogio para el juego que desempeñan los dirigidos por Martín Anselmi. En el primer tiempo, anduvimos correteando la pelota, y eso es muy difícil. Es algo que cuesta equilibrar cuando te mides a un rival que juega de esta manera. Creo que en el segundo tiempo, con los cambios, logramos controlarlos de cierta manera, explicó. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.